Bienvenidos de nuevo chicos, estamos de vuelta para tener un poquito más de Dominos Go For LoL Recordamos edición, como decía antes, número 223, Rarum que sigue conmigo, creo, Rarum, hola Creo es bien, Betelol, creo es bien Creo bien Y nosotros vamos a saltar rápidamente a la partida, vamos a tener a E-Brains contra Cerberus Partido de alto riesgo y alto beneficio, como solemos decir en el League of Legends Con los más de momento, Kindred, Ryze, Malzahar y Ekko Bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa con Zed, Quentin ¿Te gusta, eh? Ya te digo, está mejor, recordad que es ronda de cuartos de final Si os está gustando el streaming siempre podéis difundirlo por las redes sociales, Quentin Apoyando al League of Legends base Los chicos de Cerberus ahora picando Y campaneando, perdón, Ingraves, es el último van, Quentin Esto, para mí, es InstaZ O sea, tu primer pick, ¿no? Sí, sí, directo Claro, también hay que entrar en la duda de si... Khyfer lo juega A ver, yo creo que cualquier midlaner a día de hoy que quiera intentar ser profesional debe jugar ¿Gragas? Zed ¿What? Pues nada, Gragas, QuentinLol Esto me deja en fuera de juego O sea, ¿Gragas primer pick? No sé, Rarón, yo me he quedado un poco... Out Creo yo, ¿eh? Vamos, no sé, es raro Pero bueno, ahí tenemos el primer pick de... De Gragas para el equipo de Ibrains Vamos a ver qué es lo que hacen ahora Dandan, Double D y Lord Chani Que tienen 25 segunditos todavía para poder elegir sus primeros personajes Recordamos que la partida es al mejor de uno Así que aquí no hay vueltas de hoja Lo que elijan puede ser para ganar o para perder directamente y quedarse fuera de la competición Sinhead Y Lucian Sinhead Ah, Blitzk ¿What? Elige ya, hombre Lord Chani Braum Lucian Braum Bueno, Rarón Es una buena bolding, la verdad Poderosa Ea Que la lío Rarón Bueno, sí Lucian Lucian Braum Tiene una bolding muy efectiva en cuanto a sinergia de pasivas Pero no, no Ya te digo, aquí de momento Ni... Por lo que parece Ni Aizet Ni se le espera Pregunta es la misma de siempre Hay alguno de estos que juegue Zed Tenemos a Spoon y a Kaifer ahora mismo a los mandos Tristana puede ser un pick Con el nuevo... Tiene una build bastante chula Que contra Braum El personaje estanque va muy bien, Quentin Que es la de... Hoja de Winsu Con... Huracán de Runan Y hoja del re arruinado Eso para vaciarse tanques con Tristana Es de lo mejorcito que hay en todo el juego Ayer, la partida de solo hook que te comentaba antes Mi Tristana tenía eso Qué risa de partida Chupa que te caga Qué risa de partida O sea, era triple shot Hacía cuando tenía el Guinsoo cargado Pero sin exagerarte, eh O sea, era... No sé, era un poco de coña En fin Para los que os preguntáis Efectivamente estamos en parche 6.9 Parche actual Aquí tenemos Tristana por un lado Luego cambiamos a Lee Sin Para el equipo de Cerberus Y a ver qué es lo que hace ahora el compañero Kordar tiene que elegir en teoría el top laner Suponemos que dejará el medio para el final Y de momento no hay ni rastro de Zed También te digo que yo creo que ni lo vemos ni... Tú lo esperas Yo no confío demasiado en ver a Zed Pero yo te digo que es una opinión No, oye, está claro que no Eres tú el que está enamorado, ¿no? Del personaje En parte No, no Enamorado Es que es un personaje que ahora mismo está muy fuerte Ahí está ese Jax Vamos a ver cómo se lo builde a Dan También volveremos a tener a Lisinga Mandinga en la jungla Curioso, Quentin Curioso Pero bueno, la friendlane que tienen los chicos de Ibrains es brutal Con Hecarim, con Gragas Gragas en la top lane Bueno, ya veremos Porque tanto Gragas como Hecarim Hay como... Sí, como Hecarim pueden ir los dos a la jungla Ya veremos cuál de los dos enchufan ahí Nos falta medio para Kaifer El que no sé si has probado también es el nuevo Ziggs Te haces Diente de Nashor Y esa hoja de Winsu con Rabadon Y vamos, las torres las vacías Mega rápido ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Winsu en Ziggs? Sí Diente de Nashor el primer ítem Después Winsu Perdición de Liche, tercer objeto Y después Rabadon ¿Pero lo estás diciendo en serio? Si no tienes que un bastón del vacío ¡Hala, hostia! ¿Lo estás diciendo en serio esto? Sí, 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 sí Ah Kaifer que le toca jugar Oriana Quentin Muy buen wombo-combo que tienen Con las ultis de Hecarim Por supuesto el gordo del barrilete También puede dispensar bien La... Bola de Oriana Y a ver qué hace Matt Kao Mira, Karma medio Puede ser, Quentin Karma medio Últimamente está muy fuerte Sí Desde luego son en personaje Muy bueno por el tema del escalado Además tiene una fase en línea Bastante consistente Lo bueno de tener Karma medio Es el tema de los objetos ¿No? Es verdad que Karma como support Es algo que Era un poco el objetivo Que tenía Riot Al hacerle el rework Que recibió ya Hace unas cuantas temporadas Pero nunca se ha sentado Como support Porque una vez pasada La fase en líneas Es una auténtica broza Como support, ¿eh? Ojo Que da gusto En medio vamos a ver A Carlos que parece Que va a jugar a Karim Ahí tenemos Spunny Con Gragas Gragas primer pick Yo sigo en fuera de juego O sea Vale, sí Están baneados Kindred, Nidalee y Graves Pero Para priorizarlo ¿No? Es un poco Sorprendente Como mínimo Ya sabemos Rarumo Podemos dar por hecho Que no va a haber dos contra O sea Que no va a haber Cambio de líneas Así que desde ahí Debería ser Dos contra dos Y ya veremos Qué ocurre más tarde En teoría Lo veremos Cuentillo Lo veremos Correcto Pero bueno Oye Tres minutitos De delay A ver qué tenemos En este nuevo partido A ver cuál es La build que Utiliza Tristana Imagino que será Esa que te comentaba Está bastante bien Contra Jacques Contra Brown Funciona También la ulti De Tristana Siempre efectiva Para sacarte Personajes tan Plastas como Jacques De encima A ver qué Planteamiento Nos trae también Ese Jacques Con la build Imagino que será Quentin El Ya te lo diré Mañana La hoja de Winshole También Aunque quién sabe Qué estilo de Jacques Va a jugar Claro La hoja de Guinsoo No lo había pensado yo Eso Claro Yo estaba cayendo En AD Carry Sobre todo con el Guinsoo Pero en Jacques No me lo había planteado Funca Bien Hay algo que no hemos visto En la partida de antes Y es que Hablábamos de que Este meta Debería traer Un poquito Rarum La actividad Al principio De la partida Con el tema De los dragones No hemos visto Antes un early game Especialmente agresivo De hecho yo creo que tú Comentabas a los Ocho minutos Que decías que solo había Habido tres muertes Sí Pues en esta partida Vamos a verlo Composiciones que en early game Yo no creo que destaquen Ninguna Jacques por un lado No Por cierto Karim Que se ha ido con aplastar Al final Uy sí Esto recuerda un poco Cuando llevabas La mole de ceniza En top ¿No? Ah bueno Sí la mole de ceniza Con el sable de escaramuza A principios de temporada 5 Si no recuerdo mal No Era más hace un año Más o menos Pues eso Temporada 5 ¿No? Sí pero hace un año ya No era inicios de temporada 5 Creo Bueno no Poco más de un año Bueno A lo que vamos Que A lo mejor quiere hacerse Sale de escaramuza Hombre Ha recibido una mejora Un cambio ¿No? A mí personalmente Lo de mejorar la mole de ceniza Yo sinceramente El que haga Lo del balance Te lo juro Que necesito que me lo explique Despacio Porque no A mí no me cuadra Es decir Los ADK Son una auténtica basura Ahora mismo Y lo siento por decir así Y eso que esta temporada Se suponía que era La temporada de los ADK Sí Pero al final Todos los objetos Mira que objetos Más malones te metemos Cañón de fuego rápido Segador de esencia nuevo Y lo eran Hasta que les han nerfeado A todos Sí La variabilidad De objetos Es casi nula Solo tienes 3 objetos Reales en los que decidir Si el bailarín Si el cañón de fuego rápido Si el puñal de static También tienes ¿Cuál de las dos últimas Palabras te buildeas? Pero para de contar Sí, sí Sin duda Pero bueno Vamos a ver Raro No tienes mucha más De cuenta y lo Pues nada 20 segunditos Para empezar con la partida Estábamos en esa pantalla De carga Los 3 minutos de delay Del modo espectador Ya sabemos que esto va Con ese pequeño delay Para asegurar La integridad De las competiciones De las partidas De que no haya ningún chivato Que sinceramente Yo creo que todo el mundo usaría Aunque todo el mundo Luego es típico ¿Cómo se dice Raro? Se suele usar una expresión Para esto Suele ser Todos somos moralmente correctos No decir No, no usaríamos No haríamos cheating Ya, ya Claro Cuando juegas solo Q Y ves al típico ghosting Que sabe dónde están tus wars Y todo eso Pero la gente es legal Bueno, bueno Y cuando haces streaming de solo Q ¿No te ha pasado lo típico de Hombre, eres Quentin? Y tener que tapar el mapa Eh, sí Sí, no No, hay gente que no te lo dice Y que te campea Y dices Ya, esto Esto da asco Y luego encima Cuando te ganan O pierden Se meten contigo O te alaban Están en los escenarios No digo que solo se metan contigo Hay dos escenarios En ese aspecto Pero bueno Raro Estamos en batalla de carga Enseguida empezamos Y veremos Qué nos trae la partida Nosotros esperamos Un poquito de acción Emoción Ataques En el buen sentido Y en el malo Y bueno Un poco más Como muera el Jax del templo Con la nueva skin Voy a enseñarlo aquí Porque No, aún no Ahora Un poquito mejor En cuanto a maestría Está bien todo muy estándar Cuentín Sí Ahí se ve un poco Y nosotros estamos a punto de empezar Recordamos que es un mejor de uno Y que cuando el equipo que gane avance Llega la semis Y el que pierda se quedará fuera Aquí no hay mucha más historia Ya sabemos que esto es muy directo Pero bueno Para todos aquellos que no se habéis enterado La emoción de los eSports sigue día a día En Alemania El Salke 04 se ha hecho con Bueno, se rumorea No sé si es oficial Ayer creo que se había rumoreado solo Que se había hecho con el equipo de Elements Raro Vamos a ver qué pasa Pero no tiene buena pinta Creo Vamos a la partida Y luego si quieres lo hablamos Pero a mí Buena pinta sí que tiene Cuentín Esos son más petrodólares Entrando en el sector Nuestro Sí, no, no, es verdad En este caso más que petrodólares Son ¿Cómo de...? ¿Fútbol dólares? Son German No, iba a decir más German euros, ¿no? Pero Eso también Cuidado, Jekarín Sí, sí Empieza con el objeto de la jungla Cuentín Madre mía A ver si vamos a aprender algo hoy Pues puede ser La magia de League of Legends Oye A ver Ekarín No es un poco de... Bueno, no es un poco Ekarín no es que sea precisamente el mejor personaje Uy, el barril Pelea a nivel 1 La bola no era buena El poco de karma Puede llegar con ataque El flash con ataque Pilla a todos La que elucioné es low Spunny está tocado Dos golpes Tercero, cuarto muerto Primera sangre Para el compañero Lord Chani Rarum 1-0 Y parece que sí que va a haber cambio de líneas Y primera sangre para el Lisinga Mandinga, Cuentín Pero ¿por qué hay cambio de líneas en este meta? Ah, no, se va un bot Vale, vale Eso tiene más sentido Ya, ya, Cuentín Ya se están recogiendo, ya Un poquito sí Ha sido poderoso esto, eh Ahí tenemos a Tandall Double D Con Lord Chani Le va a ayudar con el campamento Pues sí que ha cambiado de líneas Al final Lo proponen Tristana y Yana Yo esto sinceramente No lo entiendo En este patch Buscar un cambio de líneas Bueno Si tienes miedo Es lo que hay Toma Cuidado la presión sobre Kyfer Que lo está pasando bastante mal Aparecía Matkow También para zonear un poco Ahí En el rojo Cuentín de los chicos de Ebrains Cuidado, Eric También tiene unos buenos autos Qué bonito el combo Sí señor Escudo Me posiciono Orianna zoneada Y lo peor es que va a estar zoneada Me parece a mí que Pues toda la línea Ya contra Karma Tiene poco que hacer Por cómo escala cada personaje No te voy a decir Que no pueda ganar intercambios Sino porque al principio Karma es especialmente potente Y Orianna Es un poco A ver qué pasa El pokeo que buscaba Con el mantra Dar a Orianna No lo ha hecho No adivinó bien el pasito Y el Karin Que Anda Le ha dejado el azul Puede ser Cuentín Para que pueda spamear Esos palazos No me parece Una mala idea Una mala gestión De este De este buffo ¿Por qué no? Esa estrategia de Chish Me parece un poco rara Es que No sé Las torres van a costar Bueno No lo sé No sé No sé Sí que te has asegurado Un montón de experiencia De Karin Por encima de De Jax Pero la torre Va a caer lenta Caerá Al final Ojo Puede hacer muchas cosas Puede meterle la E a la torre Que es lo que está Lo que está haciendo También limpiar las oleadas A palazos No está mal A mí no me parece Una mala idea A parte que es eso No agregas Una situación de cambio de líneas Para tirar torres Tampoco es que aporte demasiado El barril Si acaso Sí, para de contar Sí Hombre También tienes un poco El push Que junglea rápido No sé La presión A lo mejor En el solo línea Si quiere ir luego Pero Sí Pero para pusearnos Es muy bueno Como jungla Estamos hablando Tampoco es que el listín sea maravilloso O sea Si tenemos que hablar un poco De los dos junglas Están en un aspecto Básico en la pareja Sí Ya es que acuérdate Hace no tanto tiempo Recibía el cambio En las mecánicas De la pasiva Y eso Hostia No recuerdo ese cambio Sí Que la pasiva Duraba menos Pero No me acuerdo exactamente Que es lo que hacía Primer dragón de agua Como se lo asegura El equipo De Cerberus Va a tener un pico de poder Bastante interesante En el tema de regeneración Este es el bueno A mí este para empezar Me parece una auténtica gozada Teleport Se va a encontrar Dandan Doble D Con Ecarim Activa el contraataque Cuidado con Akalos Le parte la cara Dandan Doble D Que tiene el bufo Y ahora es cuando Empezaremos a ver las cargas O sea No tenemos un contador De hecho Sería bastante interesante Tener un contadorcillo El salto al guard Lo chan y en el pujón Y cuidado con Lee Si les hagan el flash Directamente aparecía Metrak Llega la granadita Un golpe más Y primera sangre para Metrak No Pero si primer kill Para su equipo El salto de Eres Se tiene azul Van a por The Mat Kau Tiene el flash todavía El salto sobre Jacks El contraataque Que lo busca Dandan Doble D Es bueno Bien 1-1 Pero la ventaja Sigue siendo Para Cerberus De momento Especialmente centrada En medio Donde Oriana Está pasándolo fatal Contra Gerift Bastante mal Quentin Bastante mal A nivel de súbditos Aún así Está aguantando Como gato Panza arriba Vemos aquí Como va a poder Limpiar esta torre Quentin Pero claro Mientras tanto Arriba Tenemos aquí Al amigo Jacks Así que Poco va a suceder Hay un Jacks Que empieza con pico Quentin Ya sabes lo que significa Esto Jacks empieza con pico Si Si Ginso Creo ¿No? De todas maneras Hay que tener en cuenta Que el Ginso Ha cambiado Así que Habrá que ver Qué pasa con Con el compañero Dandan Double D Porque no sabemos Si va a querer buscar Arum Hacerse El Ginso Finalizado del todo Aquí estaba la rotación De Karma Con el Chakram Buscaban también A Spoonie Perdón Con el Chakram No con el Manta Eso es muy Naruto Lord Channing Que había dado Una buena onda Sónica Si hubiera tenido Nivel 6 Hubiera saltado Casi seguro Pero No lo ha hecho Y la ventaja De lo que había conseguido El equipo de Ibrains Con esa torre Lo va a perder Dandan Double D Que está aquí Tranquilamente Farmeando Nivel 4 Ya para él Igual que Karim Pues Qué quieres que te diga La ventaja Que habían sacado De la Plastar Puede haberse Esfumado Bien deprisa Torre que va a caer Tan Ricamente Ahora Rarum Y ya veremos Qué pasa Después Que vamos Si se hacen Con el Heraldo La rotación Para el equipo de Ibrains Habiendo propuesto Es el cambio de líneas Malísima Han perdido el dragón Perderían el Heraldo Y perderían también Las mismas torres Que han conseguido Y la ventaja De oro y experiencia Es que no la tienen Pues se lo hacen Eh Oh se reinicia No Se lo hacen Se lo hacen Salvo que lo robe Karim Mía Carlos no lo roba Se lo quedaba Finalmente El querido Dandan Double D Tiene el prender Y llega al contraataque Tiene el salto al guard Luego Está muerto Kill para Dandan Double D Heraldo Kill 2-1 Madcao está muerto Salta rápidamente A Dandan Double D Llegará el pechazo De Spoon Y velocidad Momento de Oriana Tiene que huir Jax El flash de Braum Y hasta aquí hemos llegado Pensaba yo que estaba muerto ¿Por qué tengo que decir nada Rallon? Si no me pasa lo mismo Bueno Típico Quentin Típico Fíjate en Metrak También Él está yendo A por la hoja De Winsu Pero sí Ha sido muy yolo Meterse por parte de Tilka Las probabilidades de éxito Eran francamente bajas Doble martillo Guerra de Caulfield Cordar y Chani Uno para encantamiento El guerrero El otro Quentin ¡Ay cuidado! Flash pechazo ¿Dónde va Spoon Se metió abajo Tore Llega la onda sónica El Isin El hilo de Karma Spoon Que tiene la onda sónica El Isin Salta a Lorchani Le saca en el curar Lorchani con la patada No lleva el kill por poco Tiene el rojo El salto El softwave Kill para Kuiper Flasheaba Finalmente Herif Aparecía Braum Y la cuela cara Mientras te vas al pozo Kill Para Karma No Espérate No Para Matka Se queda el Braum Demasiado lloro Esta Tristana Quentin Me ha recordado a Vasily Mientras tanto Cordar sigue presionando En la botlane 49 súbditos Casi en 50 Minuto 8 Cambio de líneas Que ha pagado Quenta Quentin Con Y cuidado Vamos a ver Que pasa aquí Con Tilkalos Cuidado Pues que se lo hace Como a Kalos Este un poco Poco fino Se transforma Llega la E Se lo hace Con el empujón Kill para Kalos Madre mía Vayan vestiducas Que mete Tilkalos Y eso que todavía No tiene el objeto De aplastar Ya veremos Que Bill sigue Ceniza Casi seguro Bueno De momento Tiene Cristal de Rubí Que sí que te pega En la mole de Ceniza Pero el desafío Catalizador Enekarim Salvo Que quiera Buscar Trinidad Ahora veremos Pero este momento Compras Bastante extrañas Ahí está La mole de Ceniza Que comentábamos Ah ¿Sabes lo que puede ser? Que quiera buscar Un corazón helado Más o menos tempranero Con un sudario glacial Para tener cooldown Y eso Eso sí puede ser Una buena solución Pero ya está No Tiene muy buena pinta Esto Quentin Vemos como prosigue PSG Karim 1-1-1 Todo Gkarim Que empiece fuerte Son más noticias O sea Dragón de agua Que Viene que ni pintado Con Lucian Con Karma Todo lo que gaste Mana Quentin Se agradece Tener un buffo Como ese Aparte Quentin Otra cosa Infravalorada Es que Te da Bastante sustain Para sedios prolongados Sí Dragón que es En fin Ya te digo Para mí el mejor que hay El de agua ¿No? Sí Hombre El principal tema Es saber si Lo que te digo Si consigues Hacerte un poco De 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 Conciencia De cuando vas a recibir La mejora Esto está muy bien Para fases de línea Sobre todo largas Sí que a lo mejor Luego puede decaer un poco O te permite Forzar Mantente El Somo Pero el Barri de Gragán Era bueno Solo pillaban A Bragrón Gracias a eso Pero kill para Keeper De todas maneras Llega el segundo kill Para el midlaner De E-Brains ¿Qué ha pasado? Y eso es lo peligroso Cuando entienden Jugar Gragás con Orianna Un alto y de Gragás Puede dispersar a los rivales Cuando lo que te interesa Con la de Orianna Es tenerla todos bien juntitos Llega Tilka Los ya Se puede ir ese Lucian Cuidado porque está Leasinga Mandinga Y la patadera buena Que defiende en la torre Onda Sónica Aparece a Kalos Llegala A correr un poquito El poni pisador Que se va Pero ahí está No estaba Y la construcción De a Kalos Que de momento Va siendo objeto a objeto Rarum Ahí estamos Yo creo que tanto tú Como yo un poco perdidos De qué quiere hacerse El top laner Porque bueno Sí Mole de ceniza La lógica Para el objeto del machete Pero aparte de eso Dicen en el Shack Puede ser una opción De hecho Hablaba yo antes Del sudadero glacial Que completas más tarde Con el brillo Pero mientras tanto Jax tiene muchísimo Más claro su plan Yo me voy a por el Guinsoo Y luego ya Dios dirá Para los que preguntáis Que como Karim Puede tener tan poco Farmeo Entre comillas Al minuto 11 Básicamente El equipo de E-Brain Se ha propuesto Un cambio de línea Bueno y si encima Se hacen el dragón de tierra Conseguir en el segundo La segunda mejora Sería para el equipo De Cerberus Lo puede robar Spunny Va a intentar de momento Sacarlo A ver Lee Sin Que complicado Veo que a Lee Sin Le quiten un dragón Sinceramente Dragón Para el equipo De Cerberus Rarum 2-0 No sé No sé que quiere hacer E-Brain Pero de momento El cambio de líneas Insisto Les ha salido De culo Se han hecho con un dragón De montaña Y esto también Te hace Pues eso Puchar Torres Más rápido 10% de daño Verdadero A las torres Siempre se agradece Y un 10% De daño adicional Contra monstruos Épicos Pues todavía más Para ir asegurando Objetivos Para asegurar Los próximos dragones También Buen Buen buffo Molaría más Si te diera también Un pequeño plus Un 10% Estaría bien De daño adicional A los minions Pero eso ya sería Demasiado cheto Mientras tanto Kyfer Con ese capítulo Perdido Y el Códice Diabólico 85 bichos Al final no ha salido tan mal Quentin De la fase de líneas Esos dos kills Le ayudan bastante A ponerse más o menos A la altura en oro Respecto a Gerip De hecho si miráis El oro están Casi empatados 60 de oro por arriba Kyfer A pesar de la diferencia De subditos Pero bueno Vamos a ver Cómo progresa el panorama Porque ese jecarim Quentin Estamos teniendo recuerdos Desde hace mucho tiempo Ya tiene la mole de cenizas Bueno no tanto Pero sí que parece Que fue bastante Mole de cenizas Con ese cristal de zafiro Hace ya Tiempo de esto Pero No sé Yo cada vez que veo La mole de cenizas Te lo juro Que me entraba Un Un telele o algo Pues hablando de telele Le cortaba la ea Y estaba perfectamente El stun por parte Del compañero Dandan Doble D El show Vizoriana Venía Keeper con el teleport La patada Salta Jax Activa el ulti Aparece también Karma El escudo Se van a por acá Los cae Kill para Herib Keeper se lleva El kill Pero muere Kill para Jax Racha Para el compañero Tandan Doble D Y el ulti de Braum Es buenísimo La queen mala Madcaut es liado Buscaba el slow Spoon y recibe el stun Y aparecía Metrak El sacrificio de Lucian Metrak Que se va Y dos por Uno Para el equipo De Cerberus Que Rarum Le da todavía más a Jax Y adiós Se acabó la partida Ginso para el top laner Vamos a ver Y ya tiene también Esas cosas de rapidez En cuatro de los seis Kill El top laner De Cerberus Ya lleva el morele Con Khyfer Presión en medio Uy cuidado Metrak Ay 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 Uf casi El curar Rarum Que llamados por Tristán Además mucha presión En la bollincuente Y esto debería ser Torre de medio Para los chicos de Cerberus Y fácil Pues lo intentaban Ahí teníamos Al compañero Brown tanqueando un poquito Tampoco mucho Y ahora a ver que Vamos a ver Jax Vamos a ver si A Kalos es capaz de aguantarle Tiene más nivel que él Hablábamos de la diferencia Farmeo Se ha recuperado bastante bien Lógicamente puedes Capitalizar en el Smite Para poder hacer Minion de la jungla De hecho ahí vemos Un poco la consecuencia Que Spunny está bastante Por detrás de Lord Chani Ay Lord Chani Patada en la cara Pues ahí está Balonda Sónica Después le dirigía Con Mazka Un cuarto golpe Muerto Kill para Lord Chani Perfecto Da Wombo Cuidado Que los chicos de Cerberus Están viniendo arriba 1-0-4 Además tienen el control De dos dragones Y eso siempre Apoya y apoya muchísimo Y cuidado Khyfer Vamos a ver que pasa con Dan Tendrá que irse No creo que puedan matarlo A ver como prosigue La build Parece que Trinidad Se acerca para Tilkalos Y Quentin Efectivamente Metrak Que ya tiene esa vara Explosiva Buffo azul Torre de medio Que cae 2-3 Diferencia de 4-300 En el marcador Esto tiene buena pinta Y ese Jack está bastante medito Y cuidado Tilkalosna Al final no se mete Bueno 5 contra 5 Es eso Quentin Tienen que dar una buena Ulti de Oriana Antes de liarse Con Gragas Y con Hecarim Porque la ulti de Hecarim Hace más o menos Lo mismo que la de Gragas Salvando las distancias Pero al fin y al cabo Los rivales asustados Corren en direcciones aleatorias A saber Donde termina Y con la ulti de Oriana No te puedes permitir Ese a saber Hombre Puedes intentar hacer el combo Que Karim entre con la boda De Oriana Y luego haces el ulti Complicado por el tema De coordinación Y sobre todo Controlar las distancias Cuantas veces está pasado Que Karim hace eso Oriana pierde el rango Y se va La ulti al pozo Y hablando de ultis Llega bola de Bron Que defiende en medio Busca en el cuarto golpe Spoon y tanquea La onda sonica de Lee Sin El tercer golpe Busca en el tercero Y el cuarto Flair de Lucian Kill para acordar El showwifera muy bueno De Kieper Pero la onda sonica No impacta El escudo de Karma El dash Kieper que pierde vida Y ya está Se acabó Un kill Para el equipo de Cerberus Y la diferencia de oro Rarum ¡Eh! Como ha muerto Jax Con a Kalos No lo hemos visto eso Pero sí, sí Toma Uy, Kaiser Centro vampírico Lord Chani Lord Chani Lord Chani Patada Y Kieper ¡No! Ahí lo ha fallado todo Sí La patada no ha sido buena En la Q tampoco Pero bueno Independientemente La torre de medio El equipo de Cerberus Que pega un tirón Importantísimo Así que Rarum Jorobada solución Tenemos ahora Vamos a ver Porque el 4-2 en torres Pica bastante Es lo que expresa Esta diferencia de oro De unos 5k Tanto Kordar Que pronto tendrá Ese segador de esencia En 30 segundos Para que aparezca Ese próximo dragón El tercero Tres dragones Es bastante fuerte A ver qué dragón es Es el de tierra Sería el segundo Para Quentin Más puja a torres Todavía más exagerado Y Tristana Al igual que Jax Que ya tiene esa hoja De Winsu Trinidad Insisto En camino para Tilkalos Y es lo que hemos comentado Tantas veces De ese Hecarim En la toble En Quentin Necesita tiempo Es una inversión A late Y combinado Con Tristana El equipo Que tiene E-Brains En late Es brutal Lo que pasa es que Claro Los chicos de Cerbero Siempre podemos decir Que tienen ese Jax Que es su mejor Baza en late El resto de campeones Decaen bastante En late Al menos Si los comparamos Línea por línea Con lo que tiene E-Brains Así que vamos a ver Cómo lo administran Pero tampoco Pueden dormirse mucho Y cuidado Que se pueden venir a por el Jax Sí, sí Van a intentarlo Ahí llega El combo El salto al guard Llega El salto también De Metra Que el barril El buenísimo Dandándole Que se va al pozo Metra Que lo mata A ver si acaban El dragón Por lo menos Quieren acabarlo Carma Se va Pues nada Muere Y peleamos el dragón También Claro Extenación El dragón Se lo queda Finalmente El Orchani Pues no lo pierde El Metra La pata de Lee Sin Se va a morir Brown Por lo menos El salto de Metra Que aparece Lucian Pues no Se salva Lee Sin se va en la cara Venga ya hombre No creo El Orchani El flar de Lee Sin A ver El Orchani Cómo escapa Tiene la cual Onda Sonic al Minion Pues no lo ha hecho Onda Sonic al Minion Y luego la W Al tuyo Y gana mala distancia Para cubrir la máxima distancia No W de primeras Y cuidado Tilcalos Nada Se escapa sobrao Yo creo Se va a ir correteando Quentin Es que Ah no Si que ha dado la W Dando esa W A lo mejor Con el sacrificio Podría haberle rascado La espalda un poco A Hecarim Torre de medio Que se van a llevar Una pena el dragón Quentin Es el único La única Mala suerte Que han tenido Porque ahora Como les tocan unas torres En fin 20% de daño Verdadero Contra torres y monstruos Lo que enchufan ahora mismo Contra objetivos Los chicos de Cerberus No tienen nombre Y eso para rushear Dragones y Nashores Es todavía más exagerado Y cuando Dando en Double D Tenga A Quentin La hoja del reirruinado Ya ni te digo Por cierto Fíjate en su equipo 4 guardias de visión Totales Lord Chani Que nos va con el bacteriófago La espada larga Quentin Esto probablemente va a terminar En una cuchilla negra Interesante decisión Ahí está Ahí la tienes Cuchilla negra Curioso ¿no? Quizás para snowbolear Ahora mismo Porque en late Lo que te interesa De Selisinga Mandinga Es que sea capaz De aguantar Las yoyas de Metrak Hay que tener en cuenta También que ahora La cuchilla negra Ha recibido unos cambios En este parche Cuesta menos oro Pero a cambio Da un poquito menos de daño A ver que pasa Yo de este objeto Era muy fan al principio Acuérdate de Fiola Sobre todo Pero A partir de aquí Veremos próximos Acontecimientos Rarum A ver que tenemos Lo veremos Quentin Hay muchas Alternativas Muchas opciones Go for lol Señores Y cuidado Madre mía Nivel 13 Contra nivel 12 No sé si se lo ha pensado Muy bien Quentin Pide ayuda Pero creo que esa ayuda No me va a llegar a tiempo Oh sí Espérate Y Dan Dan Uff Pues parecía aquí ¿Dónde va aquí? Lorchani Cuidado con Akalos Tiene el rojo El compañero Lucian Debería palmar El sacrificio Buenísimo Kill para acordar Fácil Y a ver Mazkau Levantaba el escudo El ulti de Braum Ya puede correr El torno a Yana Slow El salto de Metrak Muerto Kill para Spoon Y con el pechazo Claro que sí Están jugando de una forma Muy rara Los chicos de Cerberus Muy dispersados Están llevando Mientras tanto El jungla Que ya me dirás Tú Leasinga Split Push Pues sí Se lleva esta torre de tier 2 De bowling Quentin Mientras tanto Dan Dan Double D Este sí que enchufa Que no veas Mira, mira, mira Como calienta Quentin Uno de los sonidos Más satisfactorios De todo el LOL Jax metiéndole caña A una torre Y se va a divear Va a divear a Ricky Llegaba el escudo Buscaba el contraataque Metrak salta Y aparece Oriana Dan Dan Double D Con el flash Y tenemos la pelea De junglas en el bowling Lorchani A ver Lorchani Otra onda sonica Otro slow La partadita Se lo hace Rarum Un golpe más Muerto No El barril de Gragas El salto al War Y se muere Ahora sí que sí Por un lado Spoonie Pero Lorchani Tú te vas a ir al pozo Por mucho smite Mucha corrección que tires La onda sonica Mira como se lo quieres preparar A ver a Kalos A Kalos A Kalos A Kalos El salto al War El salto al War Aparece llana Lorchani Y te mueres Kill para Kalos Ahí está No podía ser ejecutado No había pasado suficiente tiempo Tilka a los que ya nos va Con esas botas de rapidez Muy estándar Sable aguas estancadas Para Dan Así que Quentin La partida interesante El Nashor ya está vivo Recordar este dragón ancestral A partir del minuto 35 Dobla todas las bonificaciones anteriores Y te da el quemado De daño verdadero Que daba el quinto dragón Antes Quentin En fin imagínate Por eso te comentaba Que no creo que ahora Las partidas de competitiva Vayan a durar tanto Porque el minuto 35 Vas a tener dos objetivos inmensos El Nashor y el dragón Ancestral Y vas a tener que decidir Cuál peleas Cuál das Cuál te queda Por eso que Yo creo que acelerará Bastante el meta Ya lo veremos Si Lo llegamos A ver En la próxima temporada LCS Pero puede llegar a ser Interesante Mientras tanto Uy mira Dan Dan Que se ha hecho el sable Pistola Headsteak Nada de hoja del re arruinado Interesante Quentin Y el personaje Que yo tenía bastante curiosidad De como se iba a quedar Y de momento No he visto nada Así a título informativo Os lo suelto Es Akali Quentin Con los nuevos objetos Yo esperaba quizás Que volviera Pero de momento No hay señales de vida No Y no se la espera tampoco No tanto como Yorick O Juejo de Kaiser O otros por el estilo Pero lleva mucho tiempo En la mierda Lo dejas bien claro Rarum Y es una pena Porque antes Akali Enchufaba que te caras Eso para solo cuero De lo mejorcito que había Sí, no Y ahora se juega Pero De tanque De tanque se juega Akali Akali tanque Madre mía Es verdad Al principio de esta temporada No, no principios Principios mitad Se jugaba Pero Pero dejó de jugarse Es cierto Por eso Por eso Se juega Akali tanque Se juega Que el personaje A lo mejor Es un poco Basofie Y ya Pues sí Pero se juega Es que no me aparece Ni en las estadísticas Espérate que lo busque bien Ah sí El número 22 Win ratio Del 51,21% Akali top Pick ratio Del 1,25 Es decir De cada 100 partidas La tienes en 1,25 Es decir Tienes un main Akali Y después alguien Que juega Akali Con los pies Para explicar el 1,25 Ay La Akali tanque En fin Spoonie Le cortaba en el paso Cuarto golpe No es el mejor objetivo Pero el show wave No era bueno La ulti de Brown Sí El sacrificio A ver Spoonie El prender Madcau Se le ha ido la castaña Aparecía Kalos Viene Jax Jax Vete a hacer split Anda maja Tú a lo tuyo El split push Split push Erino Es lo que siempre quieres Y a ver Qué pasa con Lord Chani Ay El salto de Tristana Llega la cul La patada Toma ya Perfecto Deja Ricky enganchado Fuera de aquí Bicho Tristana Como que le hace Una puñetera A Bazofia ¿No? Vamos a ver Pero sí De momento Bastante presión Vamos a ver Si esto se traduce En algo Presión Muy importante En la volle Eso les da Control De la zona De Nashor Que tienen spameada Guardias de visión Totales Fíjate que van a hacer La ventaña A ver si pesca Alguien Tilcalos Y le van a pillar El ulti para huir Ahí estaba Karim Ricky que se flashea Estaba tocado Llega el salto Buscaba Braun El empujón Por parte de Metrac El salto Fuera aquí Bicho A ver Lord Chani Pues no Tilcalos que utilizaba La ulti para huir Quentin Pueden rushear Este Nashor Mucha presión En la volle Kaiser tiene que ir A limpiar Todo eso Pero tiene teleport Aún así No tiene donde Teleportarse Empiezan a rushear El Nashor Bastante Bastante Rápido Gracias Ese Jax Filo infinito De segundo objeto Para cortar Enchufa bastante Ahí está Nashor Sencillo Además Karma zoneando Pinguean El dragón Quentin Este es un dragón De fuego El que te da Bonus Y además Un bonus Bastante sustancial No sé si es el 8% O una burrada Así 8, 16 y 24 Correcto De daño Y de poder De habilidad En fin Gangsta Pero gangsta Gangsta El bonus De daño Que te da A mi lo que me sorprende Es que del primer dragón O del dragón antiguo Se cambió ese buffo Y ahora en el dragón nuevo Que pones Le pones el 8 Igual que antes Al principio Claro Porque este es aleatorio Y el otro no Ya bueno Pero si sale el primero Tiene ese mismo efecto Y si sale más tarde Tiene peor efecto aún Porque el 8 Y si no sale nunca Bueno pues si no sale Salen los otros 3 Por eso Es una Es una vertiente Bastante aleatoria La que le han añadido Al juego al fin y al cabo Muy aleatoria Yo quiero saber Cómo van a hacer Los equipos buenos A nivel mundial Evidentemente El elegir la composición Sin saber Qué tienes Por dragones Digo No se basará En los dragones Para elegir composición Yo creo Porque es eso Como no es nada seguro Es todo muy rando Hacer todo cordar Con grebas De berserker Y ese filo infinito Interesante build Con Lysinga Hay con Lysinga Con Lucian Mientras tanto Huracán de Runen Ya completado Para Metrak Parece que no hay Oja del re arruinado Tiene ahí un espadón Así que casi seguro Va a ser para el filo infinito Pero bueno Cuenten este buffo de Nashor Doble buffo de dragón Esto Cerberus Tiene que aprovecharlo Hay que ir a por esas Torres de inhibidor Sí o sí Tiene todos los teleports Disponibles Hay que meterle chicha Hay Rarum Teleports y demás Ahora veremos Si ocurre algo Los Chanit Están viendo Esta ha sido Una jugada muy rara Porque no ha sido Un trinquete azul Y lo ha quitado después Toma Yo creo que Si Oriana llega a saber El daño que le hace Hubiera tirado el Show Wave En fin Mientras tanto Jax haciendo Rarum El machaca Por un lado Se iba haciendo ya Directamente esa torre de tier 2 Va por la de inhibidor Va a ir a Kalos Pero no sé yo Si ahora mismo Está en condiciones El top laner De defenderse de Jax Un Jax que está buscando Diente de Nashor ahora Esto sí que es sorprendente Vamos Yo en mi puñetera vida He visto un Jax con diente de Nashor Creo A lo mejor sí Sí que has visto Poco LOL Rando Claro Es lo que te quiero decir A lo mejor en algún solo Q Hace tiempo sí Pero en general No Antes yo veía muchos Steams de solo Q Pero de esto hace Mucho tiempo En fin Saltaba a Lorchani Y el ¡Oh! El salto del Jax al Softway Se encontraba con el premio Dandan Doble D Se va por a Kalos Llega al contraataque Le parte la cara Aparecía Oriana Está tocado Te mueres Dandan Doble D Kill para a Kalos La codicia La codicia Le volvió a poder Cuidado Cordar Pero sí Ha dejado a su equipo En inferioridad de condiciones Siguen presionando a Quentin Este buffo de Nashor ¡Madre mía! Se lucia Está todo loco Sí Con el salto hacia adelante Intenta arreglar La ulti de Brown Y el sacrificio Próximo dragón Que todavía le queda Un poquitín Pero el buffo de Nashor Que ya está casi extinto Una pena Porque dan Quentin ¡Ay! ¡Muerto! ¡Cuidado los troll resets! ¡Oh! ¡Teleport! Kill para Metrak Y ahora aparece Karim Llega el flash El hilo Cordar se va al pozo Quiere llevar a Satristana Y lo consigue El kill de Cordar Veremos quién lo hace Karim con un crítico Y ahora sigue a Kalos Va por Herib A ver cómo sale karma de esta Tiene el escudo ¿Va a seguir chaseando? Sí, sí, sí Sigue chaseando No Está ahí Está ahí Bien Cordar con esa luz lacerante Dándole muerte a Metrak Antes de que pudiera Aniquilarlo Aún así terminaría cayendo El teleport de Steel Kalos Era muy bueno Quentin Ya es difícil de por sí Escapar de un Hecarim Si encima Te viene con El encantamiento De la base El encantamiento de a salvo Quentin de antaño Pues todavía 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 más rápido Y es curioso, tío Yo no sé por qué han quitado Los encantamientos de las botas A mí me gustaba Daba variedad estratégica Oye Han hecho de menos El encantamiento del capitán El encantamiento de distorsión El de furia incluso ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo después Del de distorsión Y el de furia El resto no se hacían nada ¿Pero qué dices? Si el encantamiento del capitán Estaba más roto que Rotin Pero si no se lo hacía Casi nadie Rarum, hombre Pues Tim, por favor Por favor Rarum El juego profesional Se lo hacía Bueno, a veces se lo hacía ¿Te acuerdas de ese stress de Edward Con encantamiento del capitán Lo mucho que molaba? ¿Sabes lo que pasa? No me acuerdo Porque a Edward Ya hemos invertido mucho tiempo Ya, ya Eso sí Otro que por cierto Se fue por problemas de visado Al igual que Diamond Y se ha marcado Un later bitches Porque no me hemos vuelto A saber de él Ni vamos a volver a saber de él No tiene... Ay, Dan Pues nada Palo de otra vez Muerto Dan Da el Doble D ¿Qué le pasa? Kill para Kalos Aquí viene el throw Se van a llevar también a Matkau Le guste o no le guste El flash iba después Le sigue Metrak Otro golpe Busca a Spoon y el resto del equipo Y cuidado con Lorchani Si va por Oriana A Kalos se lleva el kill Pero también mataba a Lucio Al querido Graga Salta a Metrak Y Geric Te vas al pozo A Kalos te puede matar Aunque llega el escudo El slow A Kalos El hilo Kill para a Kalos El salto de Metrak Con la asistencia Ahí activa el combo Metrak puede morir No Kordar cae Metrak tiene otro reset Pero Lorchani A Lorchani no sé yo si le pillan Un leasing raro Un mes complicado El salto de Metrak Era bueno Pero no hay flash Y la coraza del rey muerto Del rey muerto Me lo he inventado eso Pero da igual Va a ser que no Si coraza del muerto a secas No sabemos si era rey o no Bueno Yana que sigue en su cruzada particular Guardando la jungla Es una pena eh Porque Dan Se le está yendo la pinzuca Bastante fuerte Y es el problema De esta build que sigue Si tienes mucho daño Tienes muchos tips Tienes mucho split pusherino Pero no tienes ni media leche Y se está viendo Tristana No tiene ningún problema Para vaciarlo Y como se haga Como se haga la llamada Del verdugo Quentin Ese fantástico objeto Que provoca heridas graves 40% menos de Regeneración De robo de vida Pues ahí le fastidias la vida A ese Jax Que parece que ahora Si se va a hacer un calibrador De este Erak Daño pero Aguantando un poquitín Metrak Que pronto tendrá Este filo infinito Bastante de vacío Para Kyfer Y Orianna Quentin Como nos gusta Orianna Pasan los años Pasan los milenios Y es el disin De la calle central Siempre vuelve Si Siempre ahí Si Y no es que sea Una maravilla de personaje No Porque no Tío Orianna Te gusta Si Pero no es una maravilla De personaje A día de hoy Ahora está un poco flojillo Pero si Dragón de agua Sería el segundo Para el equipo de Cerberus Ay Rigi Te zonean perfecto Yana ya debería estar Fuera de la ecuación Quiere llegar Gragas A ver Dandando Beldy Que le han pillado Cuantas veces puede ser Esta otra más Tiene que rotar El resto del equipo Y se metía Madcao el dragón Estar prácticamente Hecho dragón de agua Que consigue otra vez El segundo Pillaban a Corden El ulti Braum era buenísimo El disengage El sacrificio Pero se va a morir Braum A cambio del dragón El kill es para Metrak Teleport de Jack Se va top Directamente No se yo Porque ha hecho eso Quiere Supongo que Que el resto de su equipo Evite que vuelvan Y ella sea la torre de inhibidor Pero Lorchani Lorchani Vea patada LOL No ha volado Ekarim ¿Por qué? Para la magia De League of Legends No ha volado ¿No? No, no, no ha volado ¡Ay! La onda Sonic ha caído ¡Oh! ¡Vaya delete! ¡Lol! Kill para Dandando Beldy Pero Corda Te vas al pozo Kill para Metrak Arreglando la partida Dandando Beldy Ahora Carlos Le mete un palizón Llega al contraataque Busca el combo Tiene además el proc Rarum Se puede morir ¡Se lo hace! Kill para Metrak ¡No! A Carlos Para Metrak No, no, no Para Metrak Al filo de lo imposible Quentin Y empiezan el Nashor Los chicos de Ibrains Vamos a ver Porque está Karma viva Y eso nunca es una buena idea Lisinga Que ve con la onda Sonic Yo francamente Dejaba este Nashor Guardián de Visión total Ahí lo empieza a limpiar Ricky Teleport de Teal Carlos tiene La ulti ¡Cuidado! Cuidado Rarum Lo va a intentar robar Lord Channing ¡Lo robó! ¡Lord Channing! Y se iba Llega el salto Aparece Metrak Buena patada Cuidado con el compañero Metrak Se muere con el prender Kill para Bronco En el prender Pensaba que no se moría Lo robó Lord Channing A tomar por saco Pensaba que no se moría Quentin LOL Pero sí que se ha muerto No sé si ha sido el último Tick Pero ha estado ahí El dragón anciano Que no tardará mucho En salir A ver si lo puede Pillar los chicos De Cerberus Aunque Quentin Solo sea for the lols Porque macho Con esos dos ¿Qué demonios? Dos Llevan cinco dragones Llevan dos de agua Dos de tierra Y el de fuego Pues como pillen El buffo Ya ni te digo Sería un 40% De daño adicional A monstruos épicos Y a torres Y el Cada Cada cuantos segundos No espera Recuperas el 20 Recuperas el 10 En la mitad de tiempo Recuperas el 10 En la mitad de tiempo Pues eso Sería Pues nada Cada 6 segundos Hostia imagínate Pillar tres de agua Y pillar el buffo este Recuperar el 10% De la vida Y el mana que te falten Cada 3 segundos Eso sería surrealista Bueno Es chulo ¿no? Porque es lo que comentábamos Si pillas este dragón Lo tienes muy cuesta abajo Para ganar la partida Te diría que casi casi Sea cuáles sean Los dragones Que hayas pillado anteriormente Sean cuáles sean Pero bueno Cuidado Vamos a ver Que se puede venir A por el Hecarim Saben que anda por ahí Quentin Pocos segundos 40 Para que aparezca Ese dragón ancestral Deberían utilizar Los pocos buffos De Nashor Que tienen para meter presión Están presionando La botlane Bien Sigue siendo una línea Clave para controlar Ese objetivo Quentin La línea de bot Que siempre es muy muy clave Especialmente desde el lado rojo Para controlar el dragón ancestral Metes presión en bot Controlas la jungla Del rojo Del lado azul Y eso Te permite Hacerte el dragón ancestral Con mucha seguridad Bueno el ancestral Y cualquiera en realidad Porque el equipo rival Tiene que andar Hacia la oscuridad Para ir a por ti En ese dragón Mientras tanto Dan no tiene teleport Pero Dan ya sabéis Que pasa de todo Tira hacia la top lane A presionar ahí Pero bueno Con una karma Quentin Siempre puedes escaparte Relativamente bien Y si el brown Mete buena ulti Todavía más Y las está tirando buenas También te digo Que le han pillado Unas cuantas veces Pero las ultis Están siendo tremendas A ver que pasa Dan dando el dis He hecho la construcción De objetos con Jax Más rara que he visto En mi vida Sinceramente De Mazkao Que te han pillado Otra vez Buscaba el disengager El ulti Ebran vuelve a ser bueno Buscaba el zoneo Keeper estaba tocado No es el objetivo Sigue golpeado Cuidado con Metrak Y Jax Mientras tanto Con el inhibidor Mira que no se muere Kill fácil Para Jax Pues Rarun Se acaba de terminar la partida Con el Nashor Y Jax por un lado El solo Se va a acabar El mapa O debería Lord Chani No te suicides Hombre Te puedes morir Salta Tistana Metrak lo intenta Spooning Reactive el hilo Ahí tienes otra torre De Nexo Y cuidado con Spooning La torre de inhibidor Cae Ahora busca el cuarto golpe La pasiva de Brawn Llega la luda Cerante Kordar busca el kill El ulti de Janna Ricky perfecto El flash de Brawn En el slow Y kill con la luda Cerante como decíamos Salta Metrak Y mira Sandoz andando Y va a tortazo Doble kill para Jax El softwave Del compañero Keeper Kill para Karma Se muere Jax Pero Rarun Tenemos Eish Y GG Se lo has hablado De un galleto Sí Salto Un galleto Literalmente Quiero que has sido De una procada De la E Un galleto La pasiva del ulti Creo que le había dado Podría ser Podría ser Pero eso Quentin han sido 1700 de daño Pero vamos Easy Ahí está Quentin Los chicos de Cerberus Con esa increíble Jax Pasan Si no me equivoco A semifinales De esta Dominos Go for all Correcto Nosotros llegamos A la ronda De los cuatro equipos Donde solo tenemos Dos partidas más Dos mejores de uno Paramos unos momentos Y volvemos Con más Dominos Go for all Os recordamos Que a partir De estas últimas semanas La 224 Empezará El sábado a las 4 Y el domingo a las 4 A partir de los octavos Como mínimo Una partida retransmitida Rarun Vamos a hacer un pequeño Alto en el camino Os dejamos el chat Mejor dicho En el chat Os dejamos El bracket Para que nos aconsejéis Que partida queréis ver Lógicamente está Esto Viendo como va El cuadro A lo mejor Por no esperar mucho Elegimos los 421 Pero